Hoy vivimos una experiencia maravillosa bajo la piel, donde tuvimos la oportunidad de conocer mujeres que impactan en la comunidad, donde inspiran, donde presentan cambios, donde dan transformación a cada una de estas mujeres que permiten también llevar un valor importante a sus familias y a otras personas que no creen en ellos, donde visibilizan lo invisible y hacen que la pluralidad sea también parte de lo que puede construir un propósito mejor. Estos espacios sin duda promueven la conversación sobre la diversidad y la inclusión porque pues parten de posturas de mujeres que han tenido unas realidades y unos contextos muy diferentes. Nos permiten ampliar la mirada no solamente desde una perspectiva de género, del ser mujer rural, sino también desde la realidad de sus familias, de sus relaciones con sus parejas, con sus hijos, pues con su entorno social en general. En esta visita uno realmente también puede ver en vía voz y escuchado de las mujeres todo lo que es liderazgo femenino. Cómo un liderazgo femenino realmente puede poner en práctica la diversidad, la actividad y la inclusión, transformar su comunidad, transformar la vida de estas familias desde un liderazgo que efectivamente es positivo, con una influencia realmente y enfocadas al emprendimiento y transformándose como mujeres y realmente siendo las protagonistas en sus comunidades, en su sociedad. Estos espacios me parecen muy valiosos porque le permiten, pues a las personas me han permitido a mí de verdad tocar y sentir esa historia y darse cuenta que vivimos en un mundo de privilegios donde a veces estas realidades no son muy conscientes.